hola y bienvenidos como les va yo bien aquí estoy jugando un juego o mira que me dio al horror de él estoy jugando auspiciado por steam un jueguito de ahí salía cosa o quizá cosa gigante vamos a probar algo que es así el multijugador está activo una partida una partida junto del jugador aspecta o ebe daniel ebe monje malvado ángel del infierno demonio negra sado comanzo samurái o soldado esqueleto banshee ala las viejitas son los banshee sensei pinocho diablo pinocho guardar aún es una partida o ya así parece que funciona hey what are you dude oh shit oh shit dude where am i o munición o no sé que tengo el que agarré que agarré quieto o ¿Qué? Ya, con esta Güey, ¿por qué no lo puedo dañar? ¿Qué onda? Oh, me hice daño Y ahora tú, para acá ¡No sé qué chulo ya! ¡Oh, no! ¡He muerto! Oh, oh, arma ¿Por qué yo no lo puedo dañar? ¿Qué onda? Ah, pero ¿Lo daño o no? No sé si lo daño No sé si lo Ah, come on Bueno, ya La güey, no sé cómo funciona Así que No creo No Ah Capítulo 1 Ah, ahí sí Ahora sí Sí, ahora sí Ahí Ah, ah, ahí sí ¿El sueño, entonces? Oh, video Hace mucho tiempo En Falut New Vegas Ah, está fuerte Oh, qué satánico Bueno, ese parece que soy yo Y colecciona muñecas Me llamo Daniel Garner He estado muerto tanto tiempo Que es difícil recordar Quién era realmente ¿Qué? Una persona muy buena no Eso seguro Oh Oh Oh, el agua Oh Oh Catherine Oh, Catherine Oh, Catherine You're so beautiful Oh, no Oh, no Oh, no He acabado aquí En el mundo entre el cielo Oh, esto es como Isencha No Luché contra el mismísimo demonio Oh Me prometieron que me reuniría con Catherine Me han engañado ángeles y demonios No hay forma de salir de aquí Oh, estoy tan enojado por eso Oh En el infierno No existe el final del Toloa Cuando crees que se ha acabado Solo se acentúa Daniel Daniel ¡Despierta! ¡Ya llega! Un smell de ashes Daniel Garnet Tengo una oferta para ti ¿Sí? Yo también tengo una ¡Muere! Me temo que eso es lo que digo yo Pero ahora ¿Quieres que yo te acer en vuelva? Te llevaré hasta ella Bien He oído eso antes Reúne siete legiones de almas para mí ¿What? Y verás a tu querida mujer ¿Cómo puedo estar seguro de que no mienes? Esa música de fondo Esa música de fondo me recuerda al Necrovisión, güey No sé por qué Oh El juguetito Solo hay dos cosas ciertas en el mundo Y estás hablando con una de ellas Sí No eres el recaudador de impuestos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Siete mil almas Por tu amor verdadero ¿Por qué me eres? Porque eres una abominación En la batalla con los señores del infierno Deberías haber muerto unas mil veces Pero aún sigues vivo Este no es tu sitio Perturbas el equilibrio Chucha, disculpa Siete mil almas, Daniel Y encontrarás a Catherine Ah, es primera persona Yo pensé que era tercera persona Oh, esa teletransportación de armas Me encantó Sí, yo pensaba Oh, 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 oh Oh, ok Yo pensaba que ¿Quién está haciendo? Bien Ah, me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Rock and roll ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué hago con...? ¿Qué estoy haciendo? Yo pensé que era para correr ¿Qué hace esto? Oh Ah, está un poco acelerado el mouse Oh, no Oh, oh, oh Puta, no puedo Concentrarme A ver, a ver Lo que quiero decir Que yo pensé que este juego No era tan bueno O no era tan interesante Pero ahora que Tengo una escopeta con motosierra Y destruyo Esqueletos Mientras escucho rock and roll Oh, eso Oh, oh, oh Oh, ok Están de hombres ¿Qué hombre no querría salvar a su dama? A su damisela A su señora No sé qué agarré ¿Un escudo? Oh Oh, se mueve demasiado rápido el mouse Ya, ¿para dónde tengo que ir? Fuck Puta la weá Oh, hay que subirle más a la música del juego Holy shit ¿Cómo es que tienen sangre los esqueletos? Oh, está peleando por mí Qué bacán ¿Cómo es eso? Oh, ya, mira Ahora caché Ahora me di cuenta Estas cosas son munición Bien Recuerdenlo Más condición Así que no pueden ir gastándola como sin nada Ya ¿Esta tiene munición? Sí, sí, tiene munición Son esas cajas Forma de cierre ¿Para dónde? Ah, para acá Todos estos son puntos Donde hay que ir avanzando Ya sabes ya Tiene moneditas Monedas Monedas Oh, dude Dude, so hardcore Ay, ay Muérese señora Ay, ¿Quién me está pegando? Ay 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 Ah, creo que estas cosas verdes son almas Espera, ¿le tengo que juntar las 7000 almas? ¿Ahora? Oh, está peleando por mí Buena La hizo, la hizo No sé cómo lo hice Pero bacán Oh Oh, what the fuck What the fuck Yo no he apretado nada Ojo No he apretado ni una Wea Oh 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 Ahí se me van a gastar las balas Oh 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 Como el tank Buenas Encianas Oh 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 creo que termine el tutorial el devol a ver veamos que continúa que sigue hace flojear una nueva carta del tarot negro resistencia coste de carta ah si creo que aquí como que se invocan cartas oh un arma que casualidad oh 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 es como una motosierra oh que wea son barriles oh que es esto oh oh como que la wea que gira se puede lanzar oh wean este justo a la raja y despedimos este capitulo y nos veremos en más acción con el tío mono ah bueno en batman quizá en battlefield porque ya lo instalé de nuevo ahora me corre bien tuve problemas con battlefield pero ya esta bueno si puedo grabar y reaper reaper va a subir cosas de medalla de honor por mientras y eso así que nos vemos en un siguiente capitulo veamos un último masacre comand mi bro comand mi bro comand mi bro y eso armadura hola permiso voy a avanzar con este juego con esta arma todo el rato oh que hace esto esto que es esto ah no oh esta wea lanza como oh esta wea lanza como super flechas que hace esto que hace esto una lanza granadas jaja fuck you ah no llevo ahi ahi oh fuck you puta no le llevo ya 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 dejémoslo hasta aquí hay muchas armas por probar lo dejo hasta aquí pero yo voy a seguir y ustedes no pueden ver asi que tienen que descargarlo tienen hasta el domingo no hasta el lunes de la mañana creo una cosa asi pero bueno filo nos vemos chao cuídense y si nos mandan al infierno consiganse esta arma para quitar la rueda